La detención se logró tras una acción antidrogas llevada a cabo cerca a la frontera en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. Se trató de un sujeto que tenía escondidas 12 dosis de crack en el cubrebocas que mantenía puesto en el momento de su abordaje. Sin embargo, el instinto policial permitió a los uniformados decomisárselas. Esto fue parte de los resultados del Mega Operativo 100, que permite el decomiso de armas, drogas, licores y personas con cuentas pendientes con la justicia. Realizado por el Ministerio de Seguridad Pública. Podemos informar que durante todos los Mega Operativos que se han desarrollado durante todo este año 2020, nos han permitido mantener una disminución importante de los delitos contra la propiedad, así como importantes decomisos de drogas, armas de juego, control de inmigrantes que hemos tenido de varias nacionalidades, así como el contrabando que se genera en la frontera sur. Al igual que nos ha permitido desarrollar operaciones policiales importantes en conjunto con la Policía Panameña de Fronteras de la República. La Fuerza Pública, en coordinación con otros cuerpos policiales del país, lo realizaron el fin de semana enfocado a combatir los delitos contra la vida y la propiedad. Esos dispositivos policiales permitieron el decomiso de armas, drogas, licores y la detención de personas con cuentas pendientes con la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!